¿La postura que proporciona mayor placer se sabe? No hay una universal, eso depende de la pareja. Normalmente las mujeres consiguen más placer estando encima, porque se pueden mover a su gusto y, en fin, la persona que está encima domina, digamos, y gusta más, pero eso depende de las parejas. ¿Las mujeres se quejan de que menos hombres cada día hay menos hombres que sepan hacer el tema? Sí, se quejan un poco. Se quejan, sí. Porque ahora somos más exigentes. Entonces, antes yo creo que se dejaba más hacer. Y ahora somos mucho más exigentes en la cama y en todo. Y os damos con el látigo.